A ver, a ver quién vino. Bienvenida, adelante. Buenas. Buenas. A ver. A ver quién es. Te digo. Sí, a ver. Thalía. No. Eres piel morena. Ah. Puede ser, pero no. 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 Podía ser. No es Thalía. No. Mirá. A ver. Qué drago. ¿Qué hace? ¿Con los ojos? ¿Es un revoleo para el costado? ¿Estás tirando ojitos? No, no. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Me está tirando ojitos. A ver, para qué drago. Para. Ah. Ah. Qué camina. Estaba haciendo el gato. Camila. ¿Yo? Camila. ¿No te ves ahí? Puede ser. ¿Decís? A mí me va una cantante por los brillitos, pero no. ¿Para sos Camila Caballo? No. 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 Cantante por los... Ah, bueno, bueno. Bueno, si miro los brillos, puede ser. Lo que pasa es que viendo otros rasgos... Sí. Se me vienen otras personas también. Sí. Shakira. ¿Shakira? No. Shakira. Ah. No. A ver. A ver. ¿Valen? Belinda. ¿Puede ser? Belinda. No. No. ¿Y te anotaste o te anotaron? No, me anotaron. ¿Y te dicen mucho que te pareces? Algunos sí. Un par. ¿Ah, sí? Un compañero de trabajo, sí. Un compañero de trabajo, me anotó. ¿De qué trabajás? En atención al público. En atención al público. Che, claro, estaban atendiendo público y te dicen, no, no, sos igual, sos igual, sos igual. No, más que nada, la mirada. Como usas siempre barbijo, capaz la mirada... Ah. A ver, a ver, a ver. A ver los ojos. Pará, pará. Enfócate en la mirada. Permiso, eh. Voy a poner como el barbijo, ¿entendés? Ah, sí. Ah. Sí. Es verdad, el detalle de los brillitos dice todo. ¿Quién es, Cami, para vos? Emi Nermes. ¿Emilia, la cantante? ¡Emilia Verde! A ver. Sí, es verdad. A ver, mira, ponete como la foto. A ver, a ver. A ver, a ver. Ay, sí. Sí, claro. Ay, ay, algo. Sabés que los labios también, no solo la mirada. No, también, sí, tenés razón. Sí, tienen labios carnosos, linda sonrisa. Mirá. No, Emilia, qué temazo. Ay, una genia.